Esta firma sigue el compromiso entre CAS y la HFMAPR para buscar soluciones que fortalezcan infraestructuras financieras y proveer en los pacientes un nivel óptimo en su atención. Los licenciados Pedro Várez Clavel y Jorge Santiago Medina son los portavoces de ambas organizaciones. Yo soy presidente de Healthcare Financial Management Association en Puerto Rico. Nuestra organización a nivel nacional tiene más de 100.000 miembros actualmente. Y Puerto Rico es uno de esos capítulos. HFMA está en todos los temas de lo que es el liderazgo de la finanza en lo que es el sistema de salud. Esto incluye planes médicos, incluye médicos practicantes, incluye los administradores de servicios de salud, la academia, en fin, todo lo que es el ecosistema de salud que incluye también los patronos, porque los patronos necesitan los servicios de salud. Parte de la razón fundamental para nosotros entrar en este acuerdo colaborativo es, pues ciertamente hay temas de retos financieros, pero hay retos en muchas otras áreas, retos de calidad, retención de médicos, de inclusive de cómo nos estamos comunicando como ecosistema. Sobre el estado de situación de las instituciones hospitalarias se reconocen los retos que día a día se discuten en el país, sumados a los efectos de lo que fue el huracán María y la pandemia. Está el tema financiero, pero ciertamente yo diría que más que un tema financiero, la fragilidad del sistema como conjunto. Vemos hoy un titular donde habla de que los planes médicos están teniendo sus situaciones financieras también, que están perdiendo dinero, los hospitales perdiendo dinero. Vemos que el gobierno también tiene sus situaciones dentro del mismo sistema y pienso que es un momento para detenernos y de alguna manera cambiar la forma en que estamos comunicándonos para poderlo hacer de una manera un poquito más efectiva. ¿La salud está en coma? Bueno, yo no diría que la salud está en coma. ¿El sistema está en coma? Tampoco podría decir eso. Sí, yo lo que puedo decir es que es un momento para repensar la forma en que actualmente estamos brindando los servicios y eso va a requerir que todos colaboremos para buscar unas soluciones nuevas, frescas e innovadoras. La academia se une para contribuir en conocimiento y nuevas investigaciones. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360. Muchas gracias. Gracias.